¿Será rentable hacer in-driver? ¿Saldrá a cuenta? ¿Se ganará bastante? Hemos visto bastantes videos en TikTok, en YouTube, en donde hay conductores que hacen in-driver y de verdad que sí ganan bien. Así es que, como me encuentro en esta situación y en el anterior capítulo yo les dije cómo estaba, voy a inmiscuirme en lo que es el in-driver a partir de ahora. Así es que vamos a probar. Me he descargado la aplicación. Media fácil, les enseño. Me he descargado la aplicación. Es algo simple. Solo me prende tus documentos, tu licencia, todo. Y hay un pequeño error en la aplicación, pero bueno. Acá está más o menos. Estamos en la ciudad de Tacna. Hoy día estamos día sábado y me imagino que hay bastante movimiento. Así es que yo antes ya he taxeado. He tenido un carro alquilado taxeando antes cuando trabajaba de civil. Y he estado ahí. Más o menos sé cómo es la movida del taxi. Así es que esto del aplicativo es algo nuevo para mí. No lo he tocado ni nada de eso, pero vamos a averiguar hoy día de qué más o menos se trata. Me he descargado. Así como les dije, la aplicación es súper sencilla. Solamente pones tus datos. Todo tiene que estar en regla, obviamente. Y acá pones, ¿no? Y acá sale tu carita. El merión y mi carro, ¿no? Ya tengo todos los equipos instalados. Acá voy a poner la GoPro para ver cuántos pasajeros se suben hoy día. Vamos a salir. Está todo listo. Y ya está listo el celular, la aplicación. Ya están listas algunas cosas. Es que vamos a ver qué tal hoy día nos va. Sin tanto redundar, vamos de frente a la acción. Bueno, me imagino que para que la gente tome InDriver, tengo que ponerme en un lugar, por decir, en un lugar con afluencia, ¿no? Donde hay afluencia de personas, de gente. Y estacionarme ahí un rato, ¿no? Hasta que alguien me toque por el aplicativo y luego salir. Así es que vamos a irnos a un lugar, a un semáforo, a una intersección por ahí para buscar a ver si hay algún pasajero o alguien que quiera subirse y hacer esta aplicación, pues, ¿no? Vamos a tratar de hacer lo máximo que podamos hoy día. Hoy día es día sábado. Me imagino que debe haber bastante gente. Y vamos a ver, pues, vamos a darle. Miren cuánto tengo de combustible. Ya se está muriendo. Tiene dos rayitas. Y tenemos que mantenerlo con el... Con el... La idea es mantenerlo con las carreras que vamos a hacer. Así que vamos a ir avanzando poco a poco. A ver, ¿qué hay? Nos vamos a estacionar por acá, ¿ya? Acá hay un semáforo. Hay un semáforo ahí y acá nos estacionamos para ver si alguien sube o no sube. Vamos a ver. Miren, y ahora el aplicativo. Mira, esto es algo sencillo, mira. Estas son las solicitudes que tú recibes cuando estás libre. Cuando estás ocupado también te aparece. Te aparece, pero está... O sea, estás ocupado y no te va a timbrar. Te manda una notificación, la aplicación, para que tú vayas a hacer la carrera cuando estás libre. Pero cuando estás ocupado no te envía ni una notificación. Entonces, acá estás viendo ocupado, pero si ahora lo pones libre, ya ahora sí puedes hacer estas carreras. Pero el detalle es que miren acá, sale a 3.6 km. O sea, están muy lejos. No pasa nada, no conviene la carrera. Y te paga 8 soles además. Y acá sale el recorrido de dónde a dónde tienes que ir. Todo este recorrido tienes que hacerte por 8 soles. O por 9 soles, que diga. Así es que vamos a esperar a una carrera que esté bien cerca acá, cerca a donde estoy en mi punto. Y cosa que la tomo, pues no. La tomo y con eso empiezo a ser el in-driver hoy día. Mira, ya tomaron la carrera. Cuando toman la carrera, desaparece uno. Me imagino que en el transcurso de la tarde, así, se va a empezar a... Va a empezar a allinarse, pues no. Va a empezar a haber más solicitudes. Ahorita está un poco vacío todavía. Son dos, mamá, nada más. Y solo es cuestión de tiempo, esperarnos, mamá. Y si no hay nada, ya me guardo nomás. Qué triste. Vamos a esperar, con fe. Todo se puede. Bueno, chicos, creo que estamos un poco alejados de la ciudad. Y vamos a acercarnos un poco más al centro para ir a ver si es que tal vez, quizás, Dios lo quiera, haya una carrera. Porque estoy esperando hace ya como 10 minutos y parece que no hay nada por acá. Esta es zona muerta, zona muerta. Es que vamos a ir avanzando un poquito más para allá. Y vamos a ver qué tal nos va. Voy a estar verificando cada rato acá el aplicativo. Y acá sale, mira. Solamente hay una, hasta ahorita, nada más. Así es que hay que esperar a que haya una y lo tomamos al toque. Vamos avanzando, muchachos. Vamos avanzando. Y ahora más o menos les explico cómo funciona este aplicativo. Este aplicativo es con recarga por tarjeta. Me imagino que por yape también debe ser. Pero yo lo hice con tarjeta. Bueno, lo usé. Te recargas como... Te recargas el monto que tú quieres. Yo me recargué 5 soles. Y de los 5 soles, si una carrera está... Una carrera que tú vas a cobrar está 5 soles, te descuenta el 10%. Y ahora salió una nueva información que dice que te está descontando el 13% o el 15%, creo. No sé bien. No me acuerdo. No he revisado todavía cuánto descuenta. Pero bueno, yo me acuerdo que descontaban el 10%. Así es que vamos a verificar también, ¿no? Digamos, de 5 soles que haces, el 10% es 50 céntimos. Te descuentas 50 céntimos. Y así, 8 soles, 80 céntimos. Y así te van descontando poco a poco hasta que te quedes sin dinero. Pero ya, pues tú ganas, ¿no? Y la comisión, la otra parte, va para la empresa de InDriver. La que es dueña de todo esto, pues, ¿no? Del aplicativo. Así es que vamos a ir avanzando. Vamos a ver si por ahí alguien nos llama, nos dice ya. Bueno, por acá están apareciendo más solicitudes. Por acá, por esta zona. Así es que vamos a pararnos para chapar uno. A ver, hay uno que está bien cerca. Y es a 8 soles. Está bien, está bien barato. Está bien, la verdad. Creo que voy a agarrar esta. Ya, vale. En esta nos vamos. Vamos a esperar a ver si es que nos dice que ya. Si es que nos dice que ya, nos vamos. Este es algo como que él pone su precio, el cliente pone su precio. Y yo veo si es que el precio me parece bien, lo tomo. Y si no me parece bien, no lo tomo. Pues lo rechazo. Así es que algo más o menos así es el aplicativo InDriver. Vamos a ver si estoy intentando otro. Vamos a ver si le atino. Porque no, me pareció muy, me pareció muy bajo el precio que está diciendo. Y vamos a ver si, ya me atracó ya, viste. A 10 soles. Me atracó y estamos, estamos más o menos cerca. Tenemos 3 minutos, 4 minutos para llegar. Te da el aplicativo, te da un tiempo determinado para que llegues. Y de ahí vas a ver, este... Vamos a ver, ¿no? Quién es la persona. Y se sube el carro y la llevamos a tal punto. La discusión no es tanto por el dinero ya, porque el dinero ya acordamos acá. Yo le estoy cobrando 10 soles. Me parece un lugar más o menos lejano y por eso le he cobrado ese monto. Así es que aceptó y ya voy a llegar al lugar. Vamos a ir a ver qué tal, quién es la primera carrera. La primera carrera, chicos. Es que vamos, vamos con todo. Y espero que de acá, como hoy día es sábado, espero que nos vaya bien, pues. Hay que tener mucho cuidado cuando manejen porque hay cada loco en la calle, la verdad. Y son bien inconscientes, más que todo lo de las rutas. Se meten y te meten en carro y es un trauma, de verdad. Más que todo acá en el Perú y acá en mi ciudad también, ¿no? No es como en Lima, pero en Lima es mucho más pesado, me imagino. Listo, llegamos. Buenas, InDriver. ¿InDriver? Sí, sí. Le llegamos a nuestra primera clienta, es que vamos a ver. Bueno, chicos, dejamos a nuestra primera pasajera ya. Y ahora sí nos vamos a otro punto, vamos a buscar más pasajeros a ver si encontramos. Ya, chicos, si es que hay algo que realmente tienen que saber, es que si es que realmente te vas a dedicar solamente a InDriver, depende mucho de la ciudad donde estés, ¿no? Yo, por ejemplo, acá en mi ciudad no hay mucha gente, no hay mucha demanda en el aplicativo, tal vez por desconocimiento de la aplicación o porque tal vez no tienen confianza u otra cosa. Pero lo que sí hacen muchos de los taxistas es que agarran, taxean y también usan el aplicativo, ¿no? A la par. Y con eso ya sacan mejores ganancias, ¿no? En cambio acá, por ejemplo, en mi ciudad, si te vas a dedicar solamente a InDriver, yo estoy estacionado ya un buen rato acá y no encuentro nada todavía porque tal vez muy temprano, tal vez no, tal vez hay taxis, mucha demanda, no hay mucha demanda en el aplicativo por desconocimiento y por muchas cosas. Y bueno, voy a seguir buscando ahorita. Vamos a ver si es que encontramos todavía más, más, este, más pasajeros. Otra de las cositas que puedes hacer mientras esperas un pasajero porque, mira, el aplicativo aún está vacío, ¿no? No hay nada. Cargando solicitudes y no hay ninguna carrera todavía por acá, bueno, por esta zona. Pero en el caso de que no tengas nada que hacer y estés esperando una carrera, puedes agarrar tu celular, mirar videos, hacer un... Bueno, yo por ejemplo, como les dije que estaba en la universidad, estoy viendo mis clases virtuales por acá mientras llegan más solicitudes. Así es que vamos a seguir esperando. Mi primera chamba. Recuerdo el día... Recuerdo el día... Bueno, chicos, yo estoy un rato acá, ya no encuentro nada, la firma, ya... Como que ya estoy perdiendo las esperanzas de seguir, ya... Voy a dormir nomás, creo. Ahorita, mira, hay tres solicitudes nada más, pero está muy lejos y recomendación, cuando está muy lejos creo que no pasa nada. Por un amigo que también le he preguntado y también, bueno, él es taxista y también tiene el aplicativo. Entonces me dijo, si pasa de un kilómetro de distancia para que recojas a la persona, no pasa nada, un kilómetro y doscientos metros más. Entonces me dijo, de un kilómetro para abajo, normal, bien ahí. Ahí sí pasa piola. Pero si no, no pasa nada. Así es que vamos a esperar otra solicitud más cerca porque, mira, todos están a más de dos kilómetros de distancia y... La verdad no pasa nada porque más pierdo combustible de lo que voy a ganar, supuestamente, ¿no? Bueno, gente, tengo una carrera por acá y es un poco alejado, pero lo voy a ofrecer... Mira, ocho soles me quiere dar por una carrera que es bien lejos. Me lo voy a dar diez soles, para no ser malo. Oh, me salió error. Bueno, estoy ofreciendo diez soles. Porque es súper arriba, no es cerca, o sea... No sé, no entiendo mucho a la gente porque le pone un precio muy bajo, de verdad. O sea, se supone que uno conscientemente no tiene que ofrecer lo que es, pero me sale que es recontra, lejos. Bueno, ya tomaron este carro, ya. Así es que ya fue, ya tomaron y me quedo nuevamente botado. En este tipo de casos sí necesito un consejo porque lo que me doy cuenta ahorita es que la gente, por poner su precio, lo pone muy, muy bajo. O sea, lo pone como que, digamos, una carrera normal en un taxi, digamos, que esté a ocho soles. Ellos lo ponen a seis soles. O sea, ¿a quién te va a hacer una carrera así, pues? ¿A quién? ¿Quién? Por eso como que ya no, como que no sale a cuenta. Pues aparte que tienes que darle una parte de lo que vas a ganar al aplicativo. Y aparte para el combustible, aparte para tu cena y para tu desayuno. Y sinceramente, solamente en InDriver, InDriver, si haces, no te sale a cuenta. Si es que no te sale a cuenta si es que estás haciendo solamente InDriver. Y depende de tu ciudad, ¿no? Si en tu ciudad también no hay mucha afluencia o no hay mucho alemán en este aplicativo, no pasa nada. Bueno, va a seguir esperando porque ya me ganó esa carrera, ya fue, ¿ah? Vamos a ver si hay otra. Tenemos otra carrera. Vamos a ofrecer seis soles hasta ir hasta más o menos cerca de aquí. Seis lucas. Él me quiere dar cinco y yo le voy a pedir seis. Ya listo. Aceptó. Así es que ya nos vamos para allá. Bien. Buenas. ¿Es más? Sí. Bueno. Sí, es bueno. Bueno. Completamos la solicitud y ahorita vamos a tomar otra carrera que está por acá. Le vamos a echar de acá hasta allá, vamos a ver un lucas allá. Hasta Pocoyain. Estamos ofreciendo, le vamos a ver. Vamos a ver si agarramos. Bueno, si no quiere, le ponemos a diez, creo. Para ir, para, o sea, para no estar parado, ¿no? Para ir de una vez. No. Uy. Oye, sí. Sí acertó. Así es que la segunda es la tercera carrera. Así es que vamos. A para mí, tú me resaltas, tú me dejas enrogar entre tus manos. Viaje completado. Ya estamos en otro distrito. Y bueno, al final siempre de cada vez que lleves a un pasajero tienes que calificar cuál fue el comportamiento. O a veces he escuchado que muchos de ellos se cierran. O sea, como que al inicio te dicen un precio y después te dicen no, pero ¿por qué tan caro? Y después te quieren pagar menos. Y acá puedes calificar a tu pasajero. Al final de cada vez que haces una carrera calificas a tus pasajeros. Y acá puedes calificar en 5, 4, en 3. ¿Qué tal la experiencia? Y acá la voy a calificar con 5 porque no tuve ni un problema en el momento de traerla. No tuve ni un problema y la vamos a calificar. Listo, ya está calificado. Y ahora vamos a esperar otra carrera más. A ver si por acá encontramos algo. Mira, tengo dos ahorita, dos sugerencias. Pero están muy lejos. Así que vamos a estacionar por acá y vamos a hacer un poco de hora. Vamos a ver qué encontramos. Y bueno, ahí nos animamos para otra carreriña más. Altitud, hasta el centro. Vamos a ver, eh... Ya 6 soles. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Ya, me sale que ya le estoy ofreciendo los 6 soles hasta el centro. Bueno, ya me aceptó. Rapidísimo nomás. Así es que nos vamos nuevamente al centro. Esta es otra señora. No es... Es una señora, una señorita. ¿Quién será? Creo que ahora sí me siento estafado. ¿Por qué? Porque normalmente si tú aceptas una carrera y aceptaste... Bueno, yo acepté el precio más bajo. Bueno, según yo, ¿no? Pero el problema es que ahí es cuando se te aparece, ¿no? A veces me dijeron siempre... Se aparecen 4 más, 3 más. Y en este caso, pues, igual, pues, se apareció a la familia, todo, el señor, todo más. Y era para cobrarle más, creo yo. No sé, díganme ustedes en los comentarios si es que hubieran cobrado un sol más, dos soles más. Porque creo que debió haberme dado un sol más. Pero para no hacerle problemas ya le cobré lo que yo puse, pues, ¿no? La tarifa más baja que pude haber tomado. Y acá hay... Bueno, hay dos solicitudes, pero yo sé que acá va a haber más ahorita. Ahorita se activa todo esto. Así es que vamos a seguir esperando nomás. Estamos ofreciendo otra carrera. Ya se pasó como 10 minutos y estamos acá. Ofreciendo otra carrera para irnos nuevamente a otro distrito. Vamos a ver si acepto o no acepto. Vamos a ver, vamos a ver... No, creo que no. Mi solicitud expiró. Ya, gente, acepté una nueva solicitud. Estaba acá un ratito esperando como 15 minutos, creo. Para arriba. Y de acá... Vamos a ver... Bueno, chicos, ya dejé a la pasajera que estaba trayendo. Y bueno, creo que acá también un descanso. Estamos en el centro otra vez. O sea, fue un tramo corto nomás. Estamos en el centro y vamos a esperar a ver si hay otra más. Bueno, gente, después de la última carrera me he quedado un poco botado acá. Y ya estoy esperando la última. Solamente la última y ya me retiro ya. De ahí vamos a sacar conclusiones del aplicativo. Vamos a ver porque ya se pasó las 5 horas. Y ya estoy ya al tope ya con esto. Ya tengo que hacer otras cosas ahorita. Y ya se me va el tiempo. Se me va el tiempo. Me parece una carrera. Por favor, dime que está todo. Bueno, chicos, creo que no se me nota. Pero nos vamos a mover porque ya no hay nada más por acá. Estaba esperando un buen rato y no hay nada. Vamos a mudarnos un poquito más allá. Y si hay algo ya pues le entramos. Y si no hay ya fue. Pues ya nos retiramos mamá a descansar. A hacer otras cositas. Vamos a ver qué tal nos fue el día. Bueno, chicos, ya pasó un día y me corté el cabello. Estaba muy grande ya. Ahora, las carreras que hice fueron 6 en total. De las cuales junté aproximadamente 46 soles. Descontando obviamente los pagos que se hace en el aplicativo. De los 46 soles, como 20 soles se van como para el... 25 soles se van digamos para el GLP. Entonces, lo que queda ya quedaría para mí, para mi cena, mi almuerzo y un poco de la ganancia. Y sinceramente no lo veo tan conveniente hacerlo en la ciudad. Porque es, ¿cómo se puede decir? Es un poco complicado cuando no hay muchas carreras. A pesar de que ha sido un día sábado. Me ha costado un poco. Pero, 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 pero. Acá viene lo bueno, lo bonito. Que en las noches es donde más hay carreras para hacer el in-drive. ¿Por qué? Porque la gente... De noche no hay muchos taxis. Y la gente sale y no sabe... No hay taxis y lo que buscan es aplicativo. Llamada, plan y listo. Ahí es donde se ve el dinero. Una vez me contó un pata que hizo bastante dinero. Solamente en el aplicativo, nada más. Así es que espero sus comentarios acá en el video. Si la verdad creen que sea así o no. Y bueno, espero les haya gustado el video. Nos vemos en un próximo capítulo más. Y voy a estar ahí inmiscuyéndome en otras cosas. Porque creo que acá voy a salir en la quiebra. Es que voy a ir buscando otras maneras de conseguir dinero. Y creo que hay que ser narco nomás.